¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, y infórmate sin compromiso llamando al teléfono 900 120 121 o en su página web arrenda.es. ¿Se acuerdan ustedes de las cartas con balas que capitalizaron la estrategia de la izquierda en la campaña electoral de Madrid? Tres sobres que contenían cartuchos y que fueron enviados a Pablo Iglesias, a Fernando Grande Marlaska y a la directora de la Guardia Civil, que fueron utilizados por Podemos y por el PSOE para agitar el espantajo de las amenazas ultraderechistas? ¿O esa navaja pintada de rojo que la ministra Reyes Maroto exhibió y que resultó que había sido enviada por un desequilibrado? Todo ese interés que manifestó la izquierda por dar protagonismo a esas balas, esas dudas acerca de cómo pudieron pasar los controles de Correos, parecen haber desaparecido tras la derrota que sufrieron en las elecciones madrileñas. PSOE y Podemos han unido sus fuerzas para vetar la comparecencia del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, en el Congreso de los Diputados. Las explicaciones que pidieron PP y Vox han sido rechazadas por la comisión correspondiente. Al parecer, PSOE y Podemos ya no quieren que se averigüe de dónde procedieron esas amenazas. Don Mario, usted votó a favor de esa comparecencia. ¿Por qué votan en contra PSOE y Podemos? Bueno, ayer hicimos la votación en la Comisión de Hacienda, votamos a favor Partido Popular, Vox, Ciudadanos, y el resto formaron un bloque para evitar la comparecencia del presidente de Correos. Es curioso, cuando los hechos fueron denunciados en plena campaña electoral, parece ser que tenían un mero sentido propagandístico y de intentar mover emocionalmente el voto. Grave error, porque evidentemente lo que ha provocado es que la imagen de Correos haya deteriorado sensibilidad. Por no sospechar que fuera algún interesado quien las enviara. Sí, yo ahí ya, evidentemente, en el terreno de las especulaciones podríamos entrar. Ahora sí que voy a decir algunas cosas. Hoy, por ejemplo, nosotros, el Partido Popular, hemos registrado una proposición de ley para evitar que recaigan nombramientos de presidentes de entidades en verdaderos iletrados. Entonces, vamos a exigir que haya una formación y que se revisen todos los nombramientos que ha habido hasta ahora. Este señor no tiene ninguna formación para ser presidente de Correos. Tiene una deformación, que era ser amigo de Pedro Sánchez. Esa es toda la deformación profesional que tenía para llevar a ser presidente de Correos. Ha devaluado lo que es la credibilidad, la reputación, la fama de Correos a tal nivel 53.000 trabajadores ahora mismo en Correos, precisamente por un uso avieso de la institución. Este señor, hay que recordar, es el que contrató con Plus Ultra también que la documentación electoral fuera Venezuela. Es decir, que nadie se acuerda ya, pero en las elecciones madrileñas fue Plus Ultra la que llevó toda la documentación electoral a Venezuela de ida y vuelta. Fue el que no supo adaptar los sistemas automatizados de Correos para que cuando emitías el voto por Correo constara que lo habías emitido tú, no que lo recibirá otro, con lo cual creando una situación de incertidumbre total. Pero voy a dar una primicia ya que como Fortes es incapaz de levantar la cadena pública, la hacemos aquí que es donde estamos creciendo. Este señor, con algunos de sus directivos, se fue a ver al gobierno de Bolsonaro, Partido Socialista con Bolsonaro, porque luego son excesivamente prudentes en lo que dicen y hay que tener cuidado, que si son fachas o no son fachas, para intentar comprar parte del Correos de Brasil. Tendrá que dar una explicación por qué se va a negociar con ministros de Bolsonaro y qué rentabilidad obtiene Correos de España comprando Correos de Brasil. Lo tendrá que explicar, porque ya estamos investigando y tendrá que rendir cuentas de por qué y quién fue a Brasil a buscar posibilidades para comprar el Correos brasileño. Don Fernando. La historia, desde luego, moderna de nuestra democracia, siempre ha habido gente al frente de determinados organismos pseudopúblicos o públicos que han estado, más o menos, o han intentado estar a la altura. Es decir, ya lo que pasa es que, claro, nos metemos en terreno pantanoso y tenebroso, más que pantanoso, cuando ya nos ha afectado, por ejemplo, la pandemia y hemos visto cómo nos han gestionado estos señores la vida. O sea, imagínate al frente de quién estaba la información de todo lo que nos estaba pasando físicamente, cuando tenías las directivas ya desde antes de que llegara a España de lo que se debía intentar proceder para frenar. Es decir, no la culpabilidad, porque no es del gobierno, pero sí la gestión de la ESTA. Pues esto es lo mismo. Es decir, yo entiendo que siempre va a haber favores, siempre va a haber nombramientos a dedo, porque siempre lo ha habido y siempre hay gente de tu confianza que la tienes. Da igual que sea una empresa privada que sea una empresa pública, siempre tienes a tu gente de confianza. Es más, a mí me haría muchísimo más grande si yo al que pongo en determinado cargo fuera mejor que yo. Me va a servir mucho más. Es decir, pero lo tiene que garantizar. O sea, es como un pago a futuro de decir el triunfo. Si yo me rodeo de malditos, que es lo que hace el señor este, es decir, pues es evidente que hace lo que en el príncipe de Maquiavelo, es decir, rodearse de pobres, ¿sabes? De gente que no inmunda. Es decir, ya no porque no tenga estudios, sino porque no sea, lo primero, coherente, y lo segundo, que no sepa, realtea su cargo. Este señor, que no tengo el gusto de conocerle personalmente, puede ir a negociar con lo que quiera, con quien quiera. Lo que sí que debe hacer es que esa empresa de entidad pública esté al corriente de todo y funcione perfectamente. Y si ha habido un altercado, o ha habido, o sea, se ha podido, porque está aprobado, que hay unos envíos, unos determinados envíos con material militar, concretamente balas, munición, pues, hombre, lo normal es que se averigüe quién es. Es decir, pero me da igual la procedencia. Si es del sector megaultrafacha o del sector megaultraizquierdoso, me da igual. Es decir, yo no puedo, yo, si os imagináis que, si ahora cuando termina el programa, ponemos un sobre y metemos tres balitas, lo que nos pasa, al día siguiente viene la Guardia Civil, a por nosotros, a llevarnos a desayunar, ¿sabes? A convidarnos a desayunar. Pero es que es así de fácil. ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué se le veta al Congreso y se le veta Podemos? Está claro. A ver, si es que es blanco ella en botella. ¿A quién le cabe duda? Pues nada. Ahora, de lo de los nombramientos, lo va a ver siempre. Creo que decía Inda, muy acertadamente, que hasta incluso Moratinos, como cuando fue ministro de Asuntos Exteriores, era diplomático, por lo menos tenía algo que ver con la realidad de su vida profesional. Luego, que la gestión del Ministerio, de la cartera, fuera mejor o peor, ya hemos visto que percebotas las hay en todos los lados. Los hay en el PP, los hay en el PSOE, los puede haber cuando estemos Vox. Por supuesto, va a haber percebotas, porque lo va a haber siempre. Y amiguismo y enchufismo todavía más. Pero sí, ¿a mí qué más me das? Si yo te designo a ti como director general de un ente público o de lo que sea, y lo gestionas bien, que seamos amigos, todo loco. Mucho mejor pondré a la persona que a mí no me vaya a causar problemas, aunque no tenga muchísima relación, pero sí profesionalmente, porque me va a hacer triunfar a mí. Sí, pero precisamente esta semana creo que ha sido Draghi aprobado que en Italia los responsables de las entidades de las empresas públicas son gente cualificada y autenticos expertos, que es lo que pasa un poco aquí con las cajas de ahorro también. Había financieros muy buenos, había políticos muy buenos, pero también se metió desde gente de sindicatos, en consejos de administración, gente político no cualificados que solamente son personas. Entonces, a mí no me parece mal que por lo menos tenga gente de unos requisitos. No puede ser que una persona que era un chofer o el de la puerta de unión de discoteca acabe presidente de una empresa 100% SEPI. Es que no puede ser. Y hablamos de correos, pero se puede hablar de nada, de Traxas, o son empresas muy importantes que son de participación total o parcial de la SEPI, y, hombre, un mínimo tienen que tener. Porque es que si no pasa lo que pasa. Chorradas que ha hecho correos, además de las que habéis dicho. Acordaros, el día del Pride este que pintaron, se gastaron, no sé cuánto, 500.000 euros, no me acuerdo cuánto llegó la... Que pintaron todas las furgonetas del arco iris. Y los buzones. Y los buzones. El dinero que se han gastado en cambiar el logotipo, que nunca han cambiado, son las bolitas de la corona, lo han quitado, y también millones y millones. O sea, como el dinero es de nadie, como dijo la vicepresidenta, pues, ala, a gastar. Y luego, ¿qué pasa con el tema de las balas? Es que huele muy mal. Acordaros, después del 11-S, que detectaban hasta si había Antrax, si no había Antrax, si había Talco, y parecía que era otra cosa. Y ahora, de repente, ha llegado donde ha llegado sin ningún motivo. No sé la campaña política, como siempre, como la estrategia maquiavélica, porque, acordaros lo de Murcia, también en campaña. De repente, una sede de Podemos, con pintadas, que en la cámara se ve que se parecía mucho, que no digo que sea ella, pero bueno, se parecía mucho eso, con la cara tapada, a una líder de Murcia. Y las imágenes de los cócteles Molotov, acordaros que era un montaje, porque se veía perfectamente, que la habían hecho gente que estaba dentro, cuando una mesa que está blanca, de repente, aparece una carpeta morada con un logotipo así, y un móvil, que encima son tontos hasta para delinquir. Ahora, Andrés, vamos a reconocer que ha conseguido colocar a Correos de España en el New York Times. Es que, eso seguramente, no lo sabe mucha gente, pero lo ha conseguido en la última semana. Ha habido una emisión de sellos que estaban destinados a promover la igualdad de la terraza, y entonces han sacado cuatro sellos con cuatro tonalidades diferentes, blanca, más tostada, hasta llegar al negro. Pues el sello más caro es el blanco, perdón, el sello más caro es el blanco y el más barato es el negro, es decir, el negro es el que menos vale. Esto es lo que ha conseguido, que ha salido hasta New York Times, que se ha reído todo el mundo y Estados Unidos de nosotros. Mira, la semana que viene me voy a Gijón porque se celebra, celebra Comisiones Obreras Correos, su Asamblea General. Y nos han pedido a unos cuantos que hemos tenido relaciones. Yo cuando era subsecretario del Ministerio de Fomento, para ver cuál es el futuro de Correos, no han llamado a este, le han llamado a Alberto Núñez Feijó, que fue presidente de Correos, me han llamado a mí, han llamado a Javier Cuesta, es decir, han llamado que fue presidente de Correos a gente que dentro de nuestros errores, que se puede compartir o no nuestra estrategia, desde luego somos más o menos gente seria y gente solvente. Pero por acabar, porque vamos al tema inicial. Cuando el Partido Socialista convirtió el tema de las balas en el centro, en el epicentro del debate electoral, evidentemente era por una razón de oportunidad. Ahora, que es el momento de depurar responsabilidades, el Partido Socialista no quiere saber absolutamente nada. ayer, desde luego, cuando estábamos votando en la Comisión de Hacienda esto, yo lo dije, tenéis una cara que os lo pisáis. Es decir, no vais a salir ahora con la foto de las balas y el cuchillo a la puerta de los leones, sino que 50 metros dentro votáis en contra de que se investigue todo lo que pasó. No tenéis vergüenza. No sé lo que habrá pasado, pero huele muy mal. Vamos a ver, cuando se trata de amenazas auténticas o de que realmente uno recibe un sobre con balas, eso debe ser puesto de inmediato en manos de las autoridades, una denuncia, una investigación policial y de buenas responsabilidades. Porque si lo está enviando un grupo que realmente está amenazando pone en riesgo tu vida y si lo está enviando un loco está desestabilizando y generando una situación extraña. Entonces, hay que averiguar quién lo ha hecho. Pero yo me vuelvo a preguntar, ¿lo habrá hecho alguien próximo a los intereses de Podemos y de sus expectativas electorales? Yo creo que en el momento puntual que sale a la luz eso, yo creo que ellos ya sabían que habían perdido las elecciones. Sabían que, es como decir, a tomar por saco, lo que sea, da igual, balas o lo que sea. Yo creo que ya eran conscientes de que iban a perder las elecciones. Digo, porque, a ver, es como decir, es que eso se va a saber, es decir, en el momento que tú, como tú bien has dicho, y perdona, tramitas una denuncia, en el momento en el que, es que de oficio, de oficio la fiscalía tiene que intervenir cuando hay un asunto de un envío de material militar consistente en munición verdadera. Bueno, pues es que va directamente a los juzgados y es que es muy fácil, pero es que sigue la pesquisa. Es que, al margen de una comisión parlamentaria, debería haber actuaciones judiciales reclamando la presencia del presidente de Correos para preguntarle cuáles son las medidas de seguridad que tienen ustedes, cómo funcionan los escáneres a través de los cuales se analiza el contenido de los paquetes. O una pregunta más básica, y nos están viendo carteros seguramente hoy, que me digan si el franqueado que hay se corresponde con un sobre que lleva balas dentro, con el peso que hay dentro, porque ese no es un franqueado que equivalga al peso que tiene que pesar la báscula en su momento para enviar eso. Estos sobres pasaron teóricamente por unos escáneres, o sea, pasaron por correos. Que por cierto, imputaron la responsabilidad a un externo. Al operario que estaba allí. Al pobrecito, al pobrecito. Era de una contrata de otra empresa. Y si no han sido ellos y denuncias que te han acosado y eres una ministra de trabajo y salís llorando en un plató prácticamente cogiéndote las manos, estamos en la guerra civil segunda parte. Si no han sido ellos, ¿para qué le das publicidad a alguien que te está amenazando? Si estás haciendo lo que él quiere, que hubo otros políticos que también dijeron a mí también me han amenazado. Isabel Díaz Ayuso dijo, bueno, estas de las amenazas nos llegan, no les damos publicidad justamente para evitar el efecto copia que eso puede generar, el efecto imitación. Y lo hacen. Ahora no quieren investigarlo, pero igual que van de superdefensores de los menores y los centros de acogida y los centros de protección de niños y de las islas de Mallorca no queréis, de Baleares no queréis comisión de investigación, ¿no? Es que eso es. Claro, pero ¿por qué? Hablando para las redes y para los votantes suyos. Pero luego, cuando es justicia o es comisión, cero, no les interesa. Eso es muy escandaloso. Y eso es vital porque saber que en el momento que se instruya cualquier tipo de procedimiento penal sobre un tema de un particular en vía munición, es que ya no se frena eso. Es decir, ¿por qué? Porque directamente no se puede frenar. Es decir, porque el juez de instrucción está obligado a seguir cada paso del que se da y hasta llegar hasta la persona. ¿Te acuerdas de aquellas imágenes que difundió un hombre disparando en un espacio cerrado, con una especie de garaje, un almacén, a unas fotografías de dirigentes de la izquierda? Sí. Fue detenido inmediatamente por la Guardia Civil. Resultó ser un taxista creo que de Almería, creo recordar. Sí, sí, un loco. Simplemente había disparado contra unas fotografías y esa imagen había sido difundida en redes. Fue detenido por la Guardia Civil de manera inmediata. Yo quiero que detengan al que ha enviado esas balas. Entonces veremos si forma parte de un grupo conspiranoico, asesino, terrorista peligroso o de un loco que está desestabilizando o de una persona que ha cometido un delito por el mero hecho de enviarlas. Está clarísimo que si nosotros metemos en un sobre esto mañana desayunamos en un cuartelillo. No te quepa duda. Cualquiera, porque además que se sabe, es muy fácil la procedencia y de esta forma por un medio de transporte de correos de franqueo tan suavemente fácil de seguir. Es decir, que es evidente. Yo entendería que si alguien ha depositado ese sobre en una bandeja de una recepción y se ha ido corriendo, ¿de dónde ha salido este sobre? Pero si teóricamente ha pasado por los escáneres de correos. Ha estado en correos. Hay muchísima más seguridad de correos que induce a pensar esto. Son inútiles hasta para montar shows, porque acordaros ahí con la foto de la navaja ampliada, pero si en la carta venía el remitente, pero si es que hasta un niño de 10 años lo localiza, oye, vamos a ver dónde está esta casa y van a casa del otro y montas una rueda de prensa con la foto en la puerta del Congreso. haciendo campaña con esto. Y sobre todo que nadie se olvide que este señor era jefe de gabinete y íntimo amigo de Pedro Sánchez, que forma parte del nepotismo tradicional, igual que a Iñaki Carnicero lo colocan como director general del 1,5% cultural, etc. Ahora, lo más grave que he visto, y lo hablábamos el otro día la semana pasada en este programa, es ya a su mujer. Ya si faltaba por colocar a alguien, coloca a su mujer y le hace una OPA a la COE, pero además, hablando mal de la COE española, claro, es que ya ni Kirchner, esto ya ha rebasado todos los límites de lo tolerable y les da igual, por eso les da igual los indultos, les da igual meterse en el zulo de Ortega Lara a la vez que está negociando con Bildu por la puerta trasera, le da igual colocar al amigo, es un juego de rol donde el único objetivo es detentar el poder y mantenerse dos años más en el poder. Y esto tiene el corrido corto, por eso debemos acudir todos el día 13. Por supuesto, todos el día 13 a la manifestación y yo sigo sin saber quién mandó esas balas y formaba parte de alguna conspiración o no. Por cierto, hablando de conspiraciones, ¿ustedes creen en esos gobiernos mundiales que dirigen el mundo? En esos grandes personajes multimillonarios que realmente son los que manejan los hilos? El nombre de George Soros le sonará y también el de Bill Gates. Hay un hombre que investiga a este tipo de personajes, ustedes le conocen, es Carlos Astiz, estuvo ya con nosotros para hablar de Soros y qué tal si nos habla ahora de Bill Gates. Bill Gates, reset. ¿Está Bill Gates de ser ese gran multimillonario a convertirse en el hombre que está pretendiendo resetear el mundo? Carlos Astiz nos lo cuenta ahora mismo, después de una pausa. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 73 0101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide Divecolforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Bill Gates como ustedes saben es uno de los hombres más ricos del mundo. Según la revista Forbes su fortuna es la cuarta más grande del planeta. Este informático fue el creador de Microsoft y del sistema operativo Windows pero es algo más que un empresario de éxito. Es considerado un filántropo a través de la fundación Bill y Melinda Gates pero es también un hombre polémico. Le acusan de falta de escrúpulos empresariales y prácticas anticompetitivas. Y ahora es un benefactor de la humanidad o un conspirador que pretende cambiar el mundo. Bill Gates Reset Vacunas Aborto y Control Social es el título de esta obra publicada por Libros Libres que desvela las interioridades de este empresario que pretende reconfigurar la sociedad en la que vivimos. Fautores Carlos Astiz periodista doctor en ciencias de la información y profesor universitario ha publicado varios libros y nos revela ahora los secretos de uno de los hombres más influyentes del mundo. Don Carlos Astiz buenas noches buenas noches qué tal bueno díganos quién es Bill Gates bueno Bill Gates es la figura pública que todo el mundo conoce es ese empresario de éxito que hizo de Microsoft la gran empresa informática que cambió precisamente nuestra visión y nuestro mundo por la interrupción de los ordenadores personales en cada casa y en cada empresa pero además también es una persona que tiene un objetivo es decir un objetivo político y social que es precisamente transformar nuestras sociedades junto a un montón de magnates junto a muchos multimillonarios que realmente tienen ese mismo objetivo quieren convertir nuestras sociedades democráticas en sociedades mucho más débiles en naciones fragmentadas rotas precisamente porque el tener unas naciones rotas y fragmentadas permitiría incrementar su poder que ya es mucho y sus fortunas que son enormes llamaríamos a esto ingeniería social sin duda pero además es que esto no es nuevo los poderosos los ricos y poderosos siempre a lo largo de la historia se han reunido y han intentado organizar las sociedades que dirigían intentando que las poblaciones hiciesen lo que ellos querían esto no es nuevo la única novedad es que precisamente la tecnología el avance de la globalización económica permite hacer ese diseño a nivel planetario y eso es lo que quieren los globalistas ya no son estos magnates no son simplemente globalistas globalistas podemos ser cualquiera cuando queremos difundir o que llegue a todo el planeta la salud o la educación ellos son globalitarios son globalistas que quieren imponer una dictadura realmente totalitaria y controlar a las sociedades precisamente por eso porque eso va a permitir un mayor control de su poder y un mayor control de sus beneficios esto suena a una terrible teoría conspiranoica que un grupo de multimillonarios quieren imponer un nuevo orden mundial que sea una dictadura en la que ellos manden sobre todos nosotros bueno de hecho es decir esto no es una conspiración el libro en absoluto tiene ninguna teoría conspirativa de lo que se trata de hacer un análisis político y social por ejemplo el gran reinicio es decir esto de que se dice que buscas gran reinicio en internet y te salen 14 verificadores censores que te dicen que son teorías conspirativas pero no es verdad el gran reinicio es la política oficial del FMI expresada así por su directora general el nuevo orden mundial es algo que ellos llevan explicando lo que quiere ser desde los años 70 es decir a través de miles de organizaciones generosamente financiadas por estos supuestos filántropos lo que están haciendo es introducir toda una agenda que modifica sustancialmente la agenda política y social de la mayoría de los países desarrollados la gente se pregunta es decir este nivel de incertidumbre estas coincidencias extrañas ¿cómo es posible que una ley que surge en España teóricamente se aplica al mismo tiempo o se difunde en Chile en Argentina en Francia o se intenta imponer en Serbia o Tailandia precisamente porque hay una agenda multinacional una agenda global que estos señores impulsan a través de esos miles de organizaciones que están intentando interferir en todos los aspectos de las vidas democráticas y reconducir lo que es el proceso político normal de las democracias hacia su dictadura pero este proceso pretende realizar un cambio muy amplio ¿por qué insiste por ejemplo en el control de la población la anticoncepción la esterilización el aborto el control de la natalidad? A ver yo creo que desde el siglo XVIII por lo menos y especialmente en la era anglosajona los multimillonarios han pensado siempre que había demasiados pobres en el mundo demasiada gente que ponía en riesgo sus propias existencias o sus beneficios y en consecuencia han introducido toda una serie de procesos que nos conducen a una lo que se ha denominado la cultura de la muerte esa reducción de la población para ellos el propio Bill Gates lo hace lo dice si nosotros conseguimos reducir un 10-15% de la población estaremos mucho mejor ¿por qué? porque ya no son necesarios máxime en estos momentos en los que la automatización la robotización no hace necesaria tanta gente ni siquiera como fuerza de trabajo ni siquiera como consumidores ¿qué es lo que sucede? que este filantrocapitalismo lo que está intentando es reducir el número de habitantes de la tierra porque no los necesitan porque en su diseño esa cultura de la muerte esa reducción de la población en la que está claramente por eso quieren incluir hasta introducir el aborto o la eutanasia en todas las legislaciones quieren un aborto libre, gratuito a menores les da lo mismo pero también están introduciendo la eutanasia que es el suicidio asistido primero para los ancianos pero luego eso se va ampliando esa horquilla se va ampliando como hemos visto en Holanda hasta llegar a todos los segmentos de la población ¿por qué? pues porque no necesitan a tantos ¿qué es lo que quieren realmente ellos? una sociedad con muchos menos individuos individuos débiles todo lo que están introduciendo de llevar el odio de la lucha de clases y ahí es donde conectan con la extrema izquierda que ha dejado de trabajar para sus supuestos votantes o militantes y está trabajando para el gran capital como es evidente hasta el extremo de que muchos de los dirigentes de esa extrema izquierda están empezando a vivir como multimillonarios porque saben a quién sirven y tenemos el ejemplo de Pablo Iglesias pero también algunos de sus dirigentes de Podemos directamente eso es un proceso en el que esos personajes tienen claro a quién sirven y han dejado de servir digamos a la gente normal a los trabajadores que además ahora la cuestión de izquierda y derecha pierde cada vez más su sentido de explicación su sentido de análisis social porque realmente la disyuntiva está entre los que quieren liquidar las naciones debilitar las sociedades y debilitar los individuos y los que quieren fortalecer a los individuos fortalecer las sociedades dentro de unas naciones más fuertes con soberanía nacional respondiendo realmente a la voluntad popular naciones democráticas frente a dictaduras multinacionales que nosotros realmente no tendríamos ninguna capacidad de influir ¿y por qué apuesta por la inmigración descontrolada la despenalización de las drogas la agenda LGTBI el apocalipsis climático ¿qué tiene que ver todo esto? Yo creo que una de las cosas que he observado es que ellos tienen toda una serie de herramientas ideológicas que les permiten que les facilitan el trabajo una de ellas es el odio el odio es una fuerza tan importante como el amor a nivel psicológico para los humanos y en consecuencia han cogido ese odio ese resentimiento que traía que hemos conocido ampliamente a través de la lucha de clases lo han trasladado al interior de las parejas por ejemplo y eso es todo el proceso de ideología de género en el que los hombres y las mujeres desconfían unos de las otras y las otras de los unos precisamente porque eso va a dificultar las relaciones de pareja va a dificultar la formación de familias y va a disminuir la reproducción en el mismo sentido tiene la ampliación o la introducción de toda la ideología LGTBI en las sociedades contemporáneas no tiene sentido en cualquier sociedad democrática un señor al margen o una señora al margen de su condición sexual o de sus intereses sexuales tiene el mismo respeto que cualquier otro pero ellos lo que introducen son elementos de fragmentación y de enfrentamiento dentro de esa sociedad precisamente para romperla para hacerla débil si tú además te tienes que plantear si eres hombre mujer animal o cosa o si puedes decidir ser lo que quieras en cada momento tienes una debilidad interna si además a eso le unes la liquidación de los referentes nacionales culturales históricos familiares religiosos que tienes un trozo de carne con ojos que es mucho más fácilmente maleable que es mucho más fácilmente manipulable y dirigible desde los grandes poderes hay una cosa preocupante en estos tiempos de pandemia Bill Gates es uno de los grandes donantes de la Organización Mundial de la Salud y gran inversor en farmacéuticas ¿podemos colegir que él es el que controla las vacunas? a ver vamos a ver yo creo que los filántropos pretenden contarnos que hacen bien en la humanidad pero además también hacen muy bien a sus cuentas corrientes en el caso de Bill Gates es llamativo en 2019 invierte 50 millones de dólares a través de la fundación de Bill y Melinda Gates en una serie de laboratorios con el objetivo de hacer vacunas especialmente contra el SIDA y llevarlos a los países menos desarrollados en ese proceso es decir el laboratorio le devuelve 42 millones en acciones 3 millones de acciones por valor de 42 millones como agradecimiento a la donación previa de 50 millones un año después con el COVID y similares toda la investigación sobre vacunas esas 3 millones de acciones se convierten no en los 42 millones iniciales sino en 216 así ser filántropo compensa pero es que además hay un conflicto de intereses claro esto es una demostración de cómo realmente no son tan benefactores gratuitos de la humanidad es decir si tú eres un gran accionista es gran accionista de Pfizer de Johnson & Johnson de Biotech de un montón de farmacéuticas y además controlas la Organización Mundial de la Salud porque es el donante principal particular de la Organización Mundial de la Salud si además junto con las Naciones Unidas está impulsando un programa que es Gavi que es la gran alianza para impulsar las vacunas en todo el mundo y con el COVID precisamente parece que la única respuesta que ofrecen los gobiernos y las instituciones sanitarias internacionales al COVID-19 es la vacunación masiva y casi obligatoria lo que tienes es que has invertido un dineral tienes además la capacidad de influir en toda una serie de decisiones a nivel internacional de las autoridades sanitarias y vas a terminar imponiendo los intereses que te corresponden y vas a cobrar por ellos las acciones Pfizer hoy acaba de anunciar que incrementa me parece que es un 25% un 35% el valor del coste de cada vial esto supone solo para la Unión Europea miles de millones de beneficio más Bill Gates es uno de sus principales accionistas pues está hoy aplaudiendo ante el incremento de beneficios que le va a proporcionar el incremento de precios a la Unión Europea hay aquí toda una serie de elementos que no son tan benefactores cuando hacen algo lo hacen con un propósito con un objetivo algunos a corto plazo que es directamente ganar dinero otros incrementar su poder de más largo plazo transformarnos en una sociedad mucho más controlada en ese sentido el control social es una parte decisiva también del objetivo de todos estos señores de los globalitarios ese control social que intenta interferir desde lo que comemos a cómo no nos movemos porque las limitaciones de movimiento es una parte importante la transformación de las fuentes energéticas todo el apocalipsis climático hay muchos científicos que siguen poniéndolo en duda porque ellos piensan que ese calentamiento global no nos va a llevar al apocalipsis climático que prometen pero a cambio están consiguiendo que con dinero público haya una transformación de las fuentes de energía desde los combustibles fósiles a la energía nuclear que es lo que defiende Bill Gates Don Carlos hay una pregunta que me parece importantísima y que le preocupa mucho a mi compañero Fernando Fanego ¿por qué esa obsesión de Bill Gates de acabar con la carne de origen animal y sustituirla por otra de origen artificial? ¿por qué te quieren quitar el chuletón? a ver fundamentalmente lo que él explica ha publicado un libro que se llama ¿cómo evitar el desastre climático? precisamente y achaca los excrementos de las vacas y las expulsiones de gases de las vacas tiene una parte del peligro del CO2 anda ya ya lo sé pero eso no nos lo podemos creer el metano de las ventosidades de las vacas pero es que el CO2 es esencial para el desarrollo de la vida para el propio ciclo de la vida ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que están intentando organizar? nos están intentando organizar la vida y las sociedades las proteínas las proteínas animales precisamente la diferencia entre un carnívoro y un herbívoro a nivel simplemente de zoología la capacidad de respuesta el nivel muscular la fuerza y la potencia musculares de los carnívoros es en general muy superior a la de los herbívoros que necesitan mucha mayor cantidad de ese producto del producto que ingieren para tener la misma cantidad de energía nos quitan el chuletón para debilitarnos exactamente pero no solo eso porque también eso quitarnos la carne echarle la culpa al CO2 e intentar eliminar el CO2 va en la línea de reduzcamos todas las emisiones de CO2 reduzcamos el uso de combustibles fósiles y transformemos nuestra energía de los combustibles fósiles fundamentalmente el petróleo a la energía nuclear ¿por qué? primero porque ellos están viendo que los combustibles fósiles especialmente el petróleo ya no es una fuente de ingresos tan importante ni de beneficios recordemos que algunos de estos de los Rockefeller por ejemplo los Ford todos estos hicieron sus fortunas multimillonarias sobre la base del petróleo hoy el petróleo y los nuevos sistemas de fraccionamiento como el fracking están consiguiendo que haya muchos países donde puedes conseguir energía bastante barata ¿qué sucede? que además la transformación industrial la robotización la inteligencia artificial las nuevas redes están necesitando mucha más energía y mucho más eficiente esa energía viene de base nuclear que ellos han demonizado los ecologistas están callados como muertos después de haber demonizado la energía nuclear durante decenas de años ¿por qué? porque los grandes multimillonarios que son los que financian Greenpeace que son los que financian la gran mayoría de las organizaciones ecologistas han decidido que va a haber un cambio de modelo y entonces empiezan a aplaudir el cambio de modelo hacia la energía nuclear lo tendrán que explicarlo a sus miembros Don Mario la agenda 2030 de Pedro Sánchez es puro seguidismo de las teorías de Bill Gates la agenda 2050 y también la 50 yo estoy en primer lugar como escritor que soy también lo que recomiendo es que se compre el libro los libros escriben para leerlos y para hay que comprarlos enhorabuena porque la vez que sacamos un libro es un esfuerzo importante y nos gusta que lo lean los demás en segundo lugar voy a hablar como liberal yo llevo hace tiempo escribiendo sobre lo que me preocupa realmente como liberal y es que efectivamente las grandes corporaciones tecnológicas están ejerciendo una dominación sobre el ser humano sobre el individuo en el mayor ataque contra la persona física que se ha producido nunca y no es una conspiración yo soy un liberal yo soy un liberal puro o sea ya más hago una reflexión como ese gran ciberleviatán donde desde la obsolescencia programada hasta cómo están provocando un cambio de conductismo del ser humano estamos sufriendo la mayor transformación social de la historia de la humanidad en el más breve plazo de tiempo posible muchas veces me preguntan en algunas mesas redondas oye ¿cómo lo compararías con la revolución industrial? la revolución industrial fue un gran fenómeno de cambio donde se acortaron las distancias no tiene nada que ver ahora somos ya homos digitalis es decir nos hemos transformado estamos todo el día con el móvil estamos atrapados en nuestra red y eso nos lleva a ser cautivos y al ser cautivos nos transforman nuestras pautas de comportamiento insisto no hablo porque no soy de Podemos yo no soy comunista yo soy un puro liberal y como liberal estoy horrorizado y como no se tomen decisiones al respecto a volver a recuperar la libre determinación la autodeterminación de cada uno y que podamos hurtar este control que efectivamente es de ingeniería pero de ingeniería social pero luego estamos abocados a un cambio de pautas sociales como nunca se ha visto en la historia de la humanidad sin duda es que estamos en una revolución realmente es una revolución amplia porque es ya a nivel planetario y el objetivo lo estamos viendo como en todas partes de manera simultánea o casi simultánea estamos asistiendo a procesos constitucionales de ruptura de las naciones como el que está teniendo lugar en Chile ahora es decir como el que pretendía hacer Pedro Sánchez en España estamos viendo como a nivel planetario y aprovechando el COVID que también los propios el propio Fondo Monetario Internacional o el Foro de Davos han reconocido que es una gran oportunidad para llevar adelante su agenda es decir aprovechando el COVID gobiernos como el de España han silenciado el Parlamento han comprado los medios de comunicación intentan controlar la opinión pública dirigiéndola hacia un pensamiento único convertido en obligatorio además nos imponen toda una serie de restricciones para mí una cosa muy llamativa es como ayuntamientos de diverso color político entran en las limitaciones de la movilidad el que es un derecho fundamental de las democracias el que yo me pueda mover como quiera y donde quiera y sin embargo estamos asistiendo a limitaciones para el uso del coche particular precisamente porque eso te permite la libertad de moverte quieren que vayas en bicicleta que llegas mucho menos lejos o que vayas en patinete Don Andrés ¿cómo lo ve usted? Sí, pero luego se cogen el Falcon para ir al lado cuando te obligan a ir en bici está claro que quieren dominarlo todo porque es un poco lo de la agenda de Sao Paulo y de hace años ya por ejemplo en la zona de Lampedusa que ahora hemos sufrido de Marruecos pero ahí durante décadas sí décadas ya llevan asumiendo mucha inmigración que llega por Europa que ellos a lo mejor lo dejan pasar y que se vayan para Alemania o para otros lados y allí todo el mundo sabe que las ONG que ayudan a llegar hasta allí pues dicen que es de Soros que patrocina a ONGs del norte de Europa dicen que son todo noruegos y todo finlandeses los que traen a los pobrecillos estos entonces claro lo que dices tú quieren dominarlo todo hasta los flujos demográficos la población que se ata quieren dominar todo claro porque esos flujos demográficos es decir el traer inmigrantes es un crimen en origen y es un crimen en destino es decir en origen porque estás restando a los países en desarrollo a su fuerza más inteligente más brava con más capacidad de esforzarse que hacen viajes brutales con riesgo de su vida con grave quebranto económico para sus familias y para sus naciones y cuando llegan a la nación de destino no está el paraíso que les prometieron es decir están unas condiciones de vida lamentables y condiciones de enfrentamiento que es precisamente el objetivo de Soros y compañía es decir cuando ellos traen miles de musulmanes a España están traiendo miles de gente de otras culturas lo que están haciendo es generando guetos de enfrentamiento grupos de enfrentamiento que se que se dividan la sociedad en trozos de tal manera que ese enfrentamiento termine en enfrentamientos y en disturbios el miedo es un elemento sustancial para el control de las poblaciones lo hemos visto con la con la pandemia es decir aprovechando el miedo difundiendo el pánico a través de los medios de comunicación mucho más allá de la racionalidad de lo racionalmente esperable nos están coartando toda una serie de libertades hasta el extremo de que la gente ha desconectado su mente precisamente por el pánico esto es lo que pretenden los disturbios que hemos visto en la campaña electoral norteamericana los disturbios con Black Lives Matter y similares no tienen un origen simplemente uy azaroso son montados a propósito incluso las propias organizaciones precisamente para generar ese nivel de enfrentamiento ese nivel de disturbios que propague el miedo que haga que las sociedades se dividan y se enfrenten unos trozos con otros igual que la designación de determinados comportamientos sociales como punibles o limitaciones a la libertad de expresión tú no puedes decir que ahora la ley está que intenta imponer el PSOE y sus aliados tú no puedes opinar pues eso que Franco hizo pantanos y que eso estaba muy bien porque eso te convierte en la propia memoria histórica el propio revanchismo histórico pretende también romper los lazos de conocimiento de una sociedad de relacionarse con lo que supo tu padre con lo que supo tu abuelo todo eso tiene que romperse las sociedades tienen que romperse porque eso les va a permitir a todos ellos y a sus organismos multinacionales o supranacionales ese mayor control no quieren naciones libres quieren una comisión europea que designen ellos Don Fernando ¿qué opina usted? Pues que me da mucha pena porque es el hombre contra el hombre se elimina la capacidad de muchos para el beneficio de unos cuantos nada más es decir y elimina de una forma directa ya no solo el cognoscitivo sino la propia realidad de cada persona en poder ser libre a moverse a hacer y deshacer en definitiva me da pena por lo digo porque la sociedad de general internacional está tan sumamente ciega que no es capaz hasta incluso de discernir muchas veces que a lo mejor ejemplo la energía nuclear que tan denostada siempre ha estado es la más limpia de todas ¿alguien lo sabe? sabemos perfectamente lo que pasó en su momento en Chernobyl o lo que ha pasado en... la Unión Soviética o lo de Fukushima un accidente por un maremoto claro pero claro sigue sin saber porque no tenemos lógicamente los conocimientos suficientes para que la población pueda discernir ese tipo de en realidad estamos dejándonos gobernar por dejarnos llevar por determinados organismos o grupúsculos de poder de power cuando en realidad a lo mejor el beneficio está en otro lado y el beneficio y el coste económico que supone a lo mejor el generar una energía que de una forma mucho más limpia podrá es de tontos de verdad de tontos el haber cerrado las digo las centrales nucleares o tratar de centrales nucleares y luego comprarle a Francia la energía exactamente que viene de una central nuclear que por otro lado que en el caso de haber Dios quiera que no y tomamos la toco madera que haya cualquier tipo de desastre fortuito o de alguna forma en cualquier central nuclear de Francia del sur que las tenemos pegadas vicino a nuestra frontera por los Pirineos nos va a afectar de una manera brutal es decir adiós rogando y con el mazo dando pero bueno hay un montón de centrales nucleares en Francia nunca ha habido ningún accidente no conocemos más accidente nuclear que lo de Chernobyl y lo de Fukushima por causas bien diferentes una insisto por un abandono pero nos venden pero nos venden pero que no que hay una seguridad estable y demostrada y en cambio hay una campaña en contra de la energía nuclear enorme ha habido siempre sin duda y es que incluso el CO2 es decir un volcán de repente entra en erupción y la cantidad de miles de toneladas de CO2 que lanza al espacio o sea a la atmósfera supera a muchos millones de coches pero por qué por qué se oculta eso igual que se ocultan muchísimas otras cosas por qué no se pone en duda el discurso oficial en todos mis años de periodista nunca había visto nunca había percibido este nivel de uniformidad entre los medios de comunicación en España es escandaloso es decir tú pones el telediario de Televisión Española el de Antena 3 el de Tele 5 y dicen exactamente lo mismo en el mismo orden con los mismos silencios y las mismas omisiones eso es decir solo responde a que realmente detrás les están financiando toda una serie de organismos Pedro Sánchez es una marioneta de Soros cuando en aquel comité federal le obligan a dimitir precisamente porque era un falsificador recordamos todos aquella urna con votos falsos y le obligan a dimitir el tipo dice anuncia mañana voy a coger el coche y me voy a ir a ver a las agrupaciones mentira el día siguiente lo que cogió es un avión para irse a ver a la familia de Soros y al equipo de Hillary Clinton como consecuencia de esas reuniones termina habiendo un proceso falsificado de liquidación del gobierno elegido democráticamente y una moción de censura que luego se demostró que no era real que realmente no tenía sustrato real para colocarle a él en la Moncloa y el primer personaje al que recibe es George Soros cuando es presidente en la Moncloa es decir que estos poderes existen es indudable que luego haya toda una serie de organismos pagados por ellos mismos para decirnos que eso es una conspiración que no sé qué es una cosa muy totalitaria de colocarte una etiqueta es decir eres judío o eres enemigo agente del fascismo o eres un fascista te coloco la etiqueta y yo no tengo que discutir tus argumentos y eso es lo que están intentando hacer pero la realidad y aquí sí que me gustaría aprovechar este momentito para lanzar una nota de optimismo es decir ellos son muy poderosos pero no son omnipotentes es decir la realidad es que cada vez más gente está despertando yo creo que el COVID ha sido también un elemento de despertar a mucha gente de poner en duda las cifras que nos están dando los cambios de criterio que nos están ofreciendo y empezar a preguntarse quién está detrás de todo esto cuanta más gente despierta más gente resiste más gente reacciona y en consecuencia ellos mismos piensan que hay que acelerar el proceso porque se les está acabando el tiempo porque además ya están surgiendo fuerzas políticas que hablan de esto abiertamente en muchos países y todo esto les está digamos segando la hibra bajo los pies pero hay otros elementos importantes es decir la realidad la naturaleza la vida están de parte de todos nosotros de los que les denunciamos no de la suya los hombres aman a las mujeres las mujeres aman a los hombres quieren tener hijos quieren formar familias en países libres y en progreso y eso va en contra de ese programa hemos perdido la batalla cultural y social respecto a este tipo de imposiciones de la que nos habla Carlos hay que librar la batalla cultural yo creo que hay dos grandes vectores que acaban eliminando la libertad individual que son el populismo y la tecnocracia la tecnocracia además manejada entre otras cosas por las grandes corporaciones tecnológicas y mediante la aplicación de métodos tecnocráticos en la gestión pública y una tecnología que sirve también para controlar la información totalmente y es la realidad además nos van inyectando dosis de mensajería permanente con contenidos con lemas estamos permanentemente laminados a través de unos mensajes programados para cambiar la psique colectiva y ahí es donde nos tenemos que revelar por eso los liberales estamos tan cabreados con este tema que además a algunos les sorprende que después los liberales empecemos a algunos a aclamar es que es el momento de librar la batalla la batalla de la libertad individual y la batalla cultural contra estos factores dominantes no, no hacer la observación que decía antes que me sorprende y que espero que el optimismo que ves sea así y que podamos desde luego en un futuro cercano pues verlo yo de momento lo de los agujeros en la capa de ozono yo no lo percibo en mi vista yo veo que sigue haciendo más o menos las mismas pero si es que además tenemos los mismos ciclos los mismos ciclos pero claro yo no tengo el conocimiento de un meteorólogo ni soy una persona técnica ni tengo esa capacidad de poder ver realmente si existe lógicamente todo lo que a ver detesto a la gente que lógicamente no cuida las cosas si no se cuidan a uno mismo cómo van a cuidar las cosas cómo no vamos a proteger por ejemplo el mar cuando es el sagrado la sagrada expensa que tenemos la humanidad para muchas cosas es fuente del alimento y fuente de la lluvia para que podamos vivir simplemente pues lo dudo lo dudo porque yo no tengo la capacidad de poder efectivamente si el CO2 abre más la capa de ozono o la cierra lo que sí que está claro es que sigo sigo viendo que hay unos años en los que hace más frío hay más lluvia periodos más secos exactamente lo mismo es que el clima cambia igual que el agua moja es parte de su naturaleza de la esencia del clima la incidencia del hombre en el cambio la incidencia del hombre eso está por demostrar por eso decía cuando nos dicen que no podemos usar coches o tenemos que eliminar el diésel porque resulta que envían mucho CO2 y un simple volcán erupción emite 100.000 veces más pero en el caso de qué saber o no las predicciones que nos han hecho porque llevan amenazándonos con apocalipsis climáticos los últimos 50 años y recordemos que en los años 80 incluso 90 nos decían el año 2000 Nueva York estará hundida bajo el mar en los años 80 decían que lo que pasaba es que iba a haber una glaciación íbamos a estar todos congelados teóricamente para el año 2010 Valencia y Alicante deberían estar hundidas en el mar nada de eso ha sucedido por supuesto que hay que conservar la naturaleza pero una cosa es ser conservador de la naturaleza conservacionista y otra cosa ser un tipo que lanza el grito apocalíptico de nos vamos a morir todos porque eso además está generando modificaciones en la psique de la gente hasta el extremo que en algunos sitios como en Australia por ejemplo el nivel de esterilizaciones de jóvenes se ha multiplicado ¿por qué? porque supuestamente el planeta no puede admitir más hijos algunas figuras no especialmente dotadas intelectualmente como Malisirus diciendo que los millenials saben que no van a tener hijos porque el planeta no puede admitirlos los hijos como maldición enlaza precisamente con esa cultura de la muerte que lo que está fomentando es el aborto lo que está fomentando es la esterilización de jóvenes y el sufrimiento de esas personas les da igual ¿motivos para el optimismo o no? don Andrés porque como supongo que podrás en el libro habrá cosas de la naturaleza que no nos demos cuenta pero lo que es palpar los intentos de desestabilizar las sociedades ya sea con el tema de Cataluña intentando para que España sea más débil ya sea elecciones en Trump en Estados Unidos y se utilizan las tecnologías para desestabilizar pues es cuando decían ¿pero qué interés tiene Trump en que sea un presidente otro? si es que es desestabilizar el país o qué más le da perdón a Soros qué más le da Soros o a quien sea o a Putin que en Cataluña estén revelados claro que no le da igual por eso por lo que dices tú en el libro supongo que es eso cuanto peor esté todo el mundo mejor voy a estar yo y más puedo controlarles sin duda bueno puede parecer algo lejano puede parecer que son teorías de la conspiración que no van con nosotros pero la verdad es que en los últimos tiempos en España hemos visto incluso desde el momento en que el general Santiago en una rueda de prensa dijo que estaba la Guardia Civil trabajando para minimizar las críticas al gobierno nos dimos cuenta de que efectivamente se pueden utilizar determinados resortes para controlar la información que llega a los ciudadanos lo llevó a decir Iván Redondo el otro día en el Senado amenazando a un diputado tenga usted cuidado lo que diga que le voy a chequear que le voy a chequear como Iván Redondo está dispuesto a tirarse por un barranco es un barranquista por su hacer barranquismo con su amigo Pedro Sánchez la verdad es que esto sí que es un barranco es una pena porque España es un alumno aventajado desgraciadamente en todo este proceso es decir el proyecto real de Pedro Sánchez el que tenía en aquel comité federal y el que tiene hoy es participar en la destrucción de España como una nación única y soberana pues es una pena porque eso es cuanto peor mejor sin duda o sea que España se ha aventajado justamente en esta materia cuando somos los últimos de la clase en todas las demás es un desastre ustedes que opinan Bill Gates reset con sus vacunas con su aborto con su control social pretende cambiar el orden mundial quieren convertirnos en siervos y esclavos de una dictadura manejada por unos pocos ricos y poderosos mientras todos los demás perdemos nuestra riqueza nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de decisión Carlos Sastiz enhorabuena por este trabajo y muchísimas gracias por haber venido a los Intocables a presentarlo un placer bueno gracias don Mario Garcés por haber estado con nosotros un día más buenas noches y mañana a las 10 todos a comprar el libro de Carlos por supuesto los libros hay que comprarlos y leerlos don Fernando Faneco muchas gracias por acompañarnos buenas noches hay que comprarlos sino que se huela que me encanta el olor de la tinta efectivamente don Andrés Blanto gracias también por estar con nosotros gracias a ti pues el 13 de junio manifestación y luego se pasa por la librería que están abiertas los domingos ahora todas una gran idea sí señor nos vamos pero no se vayan lejos sigan con nuestra programación que ahora les dejamos con la película esta noche asesinato en Beverly Hills un thriller dirigido por Blake Edwards protagonizado por Bruce Willis James Garner y Malcolm McDowell que nos traslada a 1929 cuando empieza a nacer el cine sonoro es el actor Tom Mix quien quiere rodar un western sobre las hazañas del legendario Wyatt Earp que disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 de la resistencia CC por Antarctica Films Argentina